El día yo me enteré que no sé cuándo vea Ay, yo me lo he escuchado cada vez que yo te llevaré Dime qué quieres ver, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos creer Yo soy de tenia, de pulgar y yo te lo quito, te lo paro Y los papas de vino, la vida te paro Y estás bien suerte, yo no estás paro Y me doy el culo, pero no me mario Pa' yo devorarte como ni mario Si no te has venido, yo te voy a esperar Y mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y si tú te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle al mando Si por mí te lo pongo Y a septiembre, a agosto Y a mil cinco años lo pedí a tu amiga Y a ella no enteré Se nota cuando me vea Ahí donde no he llegado, sabe que yo te llevaré Dime qué quieres pagar, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver No déjame estar Cuando me vea 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 Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya me cinco jones, lo que diga tu amiga Ya yo me interesa, se nota cuando me ven Ahí donde no estoy, no sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, porque es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos de él Ya yo me interesa, ya se pasa, ya se pasa, ya se pasa Cuando me va, ya, 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 ya Yo no te digas, ya, 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 ya Cuando me va, ya, 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 ya Yo te voy, yo te voy, yo te voy a pulgar Y yo con el ojito, con de los paris Y después cuando te vino, nací no te paris Está también suelta, yo en esta party Tomando el culo, no me dais Voy a devorarte como animales Si no te venimos, no te voy a esperar En mi camino, te voy a celebrar No 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 te voy a celebrar